hola chicas bienvenidos al canal hoy vengo con una manicura muy bonita y una placa muy especial espero que os guste y os queréis saberla y comenzamos utilizando esta base para eliminar el amarillo de nuestras uñas como os decía al principio utilizaremos una placa muy especial es todo diseños de poker y la placa es la bp l 0095 que me mandó board pretty para hacer una revisión con ella usaremos como base un esmalte rojo de kiko la tinta negra para estampar el esmalte transparente de winnie y el estampador transparente de brillitos y comenzamos maquillando nuestras uñas en este tono rojo tan bonito le quitamos la pegatina de nuestra placa mi amiga brenda dice que este es un momento muy especial y es cierto aplicamos el esmalte sobre la placa y recogemos el diseño para después rellenarlo y comenzamos a rellenar el diseño al principio no se enseñan los colores con los que utilizaré para rellenar y os lo digo es un blanco y un dorado de leticia wells y el color piel es de winnie una vez el diseño está rellenado comprobamos si está todo perfecto y si está seco lo aplicamos directamente a nuestra uña para finalizar nuestra manicura aplicamos el brillo de winnie que os enseñé al principio y bueno hasta aquí la manicura de hoy espero que os haya gustado si es así compartir el vídeo suscribiros si no estáis suscritas regalarme un like y nos vemos en el próximo vídeo adiós